Bueno, los pelos de hoy es que mira, acabo de venir de sacar a la perra y hay un vendaval que yo no sé si es que es un huracán o yo no sé que leches pasa, pero o sea, no he salido volando porque me sobran unos kilos, solo digo eso Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, ya por fin os traigo la segunda parte del albuncito bonito de Caja Cadabra con la portadita Shaker esta que os gustó tanto, ya lo he rellenado con fotitos súper simple yo creo que os va a gustar un montón, yo vivo enamorada, total, así que nada, que espero que os guste mucho que os voy leyendo en comentarios, os mando un besito gigante Bueno chicos, este es el álbum, esta es la segunda parte, os dejo la primera parte enlazadita abajo y os dejaré, intento dejar una etiqueta de estas por aquí arriba, que siempre se me olvida ponerlas Bueno, yo para cortar las fotos amo totalmente la guillotina de We Are, esta me parece súper cómoda, chiquitita para tener en la mesa así que nada, pues me preparo todas las fotitos que quiero incluir y voy a ir viendo pues cómo las pongo voy a ir pensando un poquito, así lo suelo hacer yo, ¿vale? Veo un poco las hojas y bueno, así es como era el álbum, no sé si os acordáis, si no pues pasaos por el vídeo anterior, ¿vale? Y me separo todas las fotos que quiero poner pues un poco juntas, ¿vale? Las que sean un poco del mismo momento, del mismo día, porque no son fotos de solo un día entonces pues me las organizo un poco en montoncitos así para ver cómo las pongo Voy a utilizar ese sellito de los de Aluacid, de los pequeñitos, que pone Hoy va a ser un día genial, me parece, ¿qué es lo que pone? Hoy va a ser un gran día o algo así, bueno Viene una frasecita así pues guay, que me va bien para el álbumcito Y pues nada, como veis le he pegado un trocito de papel rasgadito Y le voy a poner el cartelito este Pues con un hilito así enrollado por atrás, ¿vale? Así para decorar el hilito Y ahora con sellitos de estrellitas pues se los voy a pegar por ahí por la hoja, ¿vale? Que es así como rosita, como con manchitas blancas Pues le voy a dar un toquecito con estrellas Por aquí voy a poner estas dos y como no me caben bien Pues las voy a recortar un pelín, ¿vale? Les voy a quitar un poquito el borde blanco que tienen Que normalmente me gusta dejarlas con un poquito de borde Y nada, pues las vego Yo suelo utilizar para las fotografías, utilizo la cinta de doble cara Y entonces pues hago así, sin más No tiene mucha historia, mi gente bonita Esto no tiene nada Vale, como es un papelito de círculos así negros en un fondito blanco Pues le voy a dar un poquito de color Este no es un papel para acuarelas ni mucho menos Así que intento que tenga muy poquita carga de agua e ir secando, ¿vale? Y ahora voy a utilizar la maravilla suprema Que es el líquido iridiscente de Winsor & Newton Que es maravilloso Los que estuvisteis viendo las demos en Scrapshoe En la feria de Sitges Visteis como lo utilizaba y me preguntasteis un montón Pues es ese, os dejo un enlace abajo, ¿vale? Por si os apetece echarle un ojo Y pues nada, voy cogiendo sellitos para ir poniendo pequeños cartelitos Y queda la hoja pues con circulitos rosas Y con brillo máximo Pero que ahora no se aprecia, ¿vale? Como veis en la siguiente página tengo un bolsillín Y le echo pues un tag negro Para meterlo ahí dentro con un par de fotitos Así, sin más A la cartulina le he troquelado las esquinas Para que sea la forma de tag Con la corner chomper blanca Que me la compré hace poco Y a las fotitos le estoy troquelando con esta troqueladora de Onaif Que hace así como esa formita que me gusta muchísimo Y pues nada, poco más En esta otra hojita voy a estampar un sellito de una frase de Avery Elle Y le voy a quitar una de las palabras, ¿vale? Porque me cuadra más, ¿vale? Me cuadra más para la foto Así que con una toallita quito la tinta de una de las partes y listo Y pues le pego la fotito Como veis todo muy simple He rasgado un papelín Se lo pongo por ahí Si es que poco hay que comentar, la verdad Por aquí voy a estampar este sellito de Mintopía Que me encanta A ver si se estampa bien de primeras ¿Vale? Porque como está ya todo ahí montadito y tal Pues me la estoy jugando un poquito Pero vale, todo bien Por aquí voy a poner estas cuatro fotitos Y como una de ellas no tiene el borde blanco Pues lo que hago es Pues quitarle los bordes Y ponérselo ahora yo con las cartulinas Por ahí tengo a mi ayudante Así que nada, le voy a poner trocitos de cartulina Y hacerle los bordes intentando hacerlo más o menos todos iguales Y ya está, ¿vale? ¿Veis? Y ahora pues se lo pego sin más, ¿vale? No tiene más historia Y creo que así queda súper bonito También es que hay que fijarse un poco en cómo hacemos las fotos Porque claro, es bastante importante a la hora de hacer un álbum Y por aquí pues nada, más fotitos con papel rasgado En este estoy echando otra vez el líquido iridiscente De primeras lo iba a echar solo en algunos Pero es que me gusta tanto cómo queda el brillo Es que me flipa tanto que se lo pongo en todos los circulitos A ver si lo podéis llegar a apreciar Porque es lo maldito más este brillo O sea, yo creo que lo necesitáis como el respirar También estoy poniéndole frasecitas de las de Tim Holtz, ¿vale? Los cuadernillos que suelo utilizar Os los dejaré por abajo Y pues nada, sigo poniendo las fotitos Y luego ya veo a ver qué decoraciones le pongo Pues seguramente algo con la Dimo Bueno, recordé que tenía este pegamento como estilo Tipex, ¿vale? Como los Tipex del instituto Y es muchísimo más cómodo que andar cortando la cinta de doble cara Así que me acuerdo de que existía en mi taller y lo cojo Y nada, esta como veis estoy pintando un poco con las acuarelas también Un poquito ya os digo, sin pasarse Para no cargarnos el papel Porque este no está nada preparado para ello Y estoy utilizando las acuarelas de la tita Jane De Jane Davenport, ¿vale? Y pues por darle un toquecillo así diferente, ¿vale? Y con una palabrita de las de Tim Holtz Por aquí hay un pequeño desplegable Voy a pegar por aquí abajo la foto Que lo tape Y con un sellito que me lo preguntáis muchísimo, muchísimo Que creo que es de la marca Docrafts Sí, es de Docrafts, que lo estoy mirando ahora mismo Pero es que yo no sé dónde encontrarlo La verdad, no os puedo dejar enlace porque no sé dónde encontrarlo Creo que además está descatalogado Si alguien sabe, pues que lo ponga por abajo Porque yo no sé decir En este papel rosita voy a hacer unas rayitas Con el brillito de mis amores El liquidito iridiscente, que es lo más Yo creo que así con el reflejo de la luz lo veis, ¿verdad? Como brilla Es chulísimo Y pues nada, voy a pegar unas fotitos Utilizando, pues eso, poniéndole unos hilachos Ya veis que estoy decorando con bastante poca cosa No me gustan las cosas súper sobrecargadas Con mil cosas, o sea Me gusta mucho así Y por aquí un sellito estampado Creo que será de mi entopía, ¿vale? De estas frasecitas que tienen Y pues nada, le estoy haciendo un cartelito sin más Con cartulinas, con restos que voy teniendo Yo me guardo estos restos para este tipo de cosas Y pues con más hilito, sin más No tiene mucha cosa ¿Veis? Voy a utilizar estas pegatinas Que me las regalaron en el taller que hice una de las chicas Y me están gustando mucho Se las estoy usando un montón Y pues nada, voy a pegar ahora aquí en el velum Estos fotos que tienen más o menos el mismo tamaño Y así quedan las dos pegaditas en el velum ¿Vale? En el papel cebolla De toda la santísima vida Y otra de las pegatinas que os decía, ¿vale? Que son de la marca Project Life Y, joder, me están combinando un montón Con los proyectos que estoy haciendo últimos Así que nada, sigo poniendo fotos Voy a utilizar mi super sello de Pebbles Este que hace como una tipografía de máquina de escribir Que me gusta bastante Pero hay que tener un cuidado de narices Y me sale perfecto a la primera Así que genial Y un abecedario que tengo de Tim Holtz Que me encanta Y pues nada, pongo una frasecita así Y sigo poniendo fotos Este marquito que voy a pegar También es de los de Project Life Que os decía antes No sé dónde se puede comprar Porque como me lo regalaran Y voy a hacer un marquito Porque tengo esta foto justo cuadradita Del mismo tamaño Así que lo pego en el papel cebolla Y por detrás en la hoja Pongo la foto de mi peque ¿Veis? Y este abecedario es del Bazar ¿Vale? Y es Chinorris Vienen como varios No sé, no me acuerdo Porque lo tengo desde hace mil años Y en esta hoja que había dejado en blanca Pues he estado buscando sellitos Y voy a utilizar estos Que no me queda bien a la primera Ni a la segunda Porque ¿Qué pasa? Que está el marquito atrás Y yo soy un poco pues así Y pues nada No me doy cuenta Por qué soy así Chicos Si no la lío en un proyecto No sería yo Así que nada Quito la hoja Y la pongo así ¿Vale? Para que sí Poderlo estampar Poner la hoja directamente Sobre la mesa Y en este ladito Pues pongo más sellitos Así voy como ya Decorando un poquito Bueno Este sello me flipa Que es de Florileyes Que me lo pillé en la feria Esta vez Que es la única que he ido Y hago así un poco fondito Para la fotito esa que estáis viendo Este es de Sweet Mama Amor que me moló muchísimo Y me lo compré también en la feria Y pues ya está Que rápido Ya está todo el álbum completo Como veis Me encanta el efecto de la shaker así En los lacitos podéis enganchar fotos Tags O lo que sea ¿Vale? Estoy poniendo estas para que veáis Que se me han impreso en plan doble Y para que veáis como puede quedar Y mirad que poquita decoración Tiene el álbum Y la verdad es que queda muy mono En este sí que en el tag Voy a añadir algo Algunas palabritas por ahí abajo Con un boli blanco O algo Y como veis A mí me gustan La verdad es que las cosas así Bastante Como Poco recargadas Así que estoy súper feliz Con este Con este álbumcito Con las decoraciones Y tal A pesar de que la colección era como Bueno se llama 13 Por el perrito de Alúa O sea Era como Como de perritos y tal Mirad he sacado Las hojas Que no tenían nada que ver Y he hecho un álbum Totalmente diferente Así que Tiene Es bastante versátil Y me ha gustado muchísimo La combinación de los colores Me ha gustado un montón Es que me iba al pelo Con estas fotos Y bueno Me flipa Tener hojas De papel cebolla En los álbumes O sea Enamorada Me sobran estas Para añadir algunas fotos Del festival Que haga vos este año Y tal Y mirad que chulo ha quedado Me gusta muchísimo Como ha quedado Utilizando sellitos Aunque no tengan nada que ver Con la colección Ni nada Pero bueno Combinando así Todas las cositas Que vamos teniendo por casa O sea Yo creo que puede quedar Bastante chulo Con poca cosa La verdad Así que no sé Contadme por ahí abajo A ver Que os parece Si os gusta Si no os gusta Que habéis hecho Con la colección O lo que queráis contarme Y nada Chao Chao Gracias por ver el video.